A través de una carta se amenaza de muerte al personal de la Oficina para México y Centroamérica de esta organización dedicada a denunciar y dar seguimiento a los ataques en contra de medios y periodistas y también contra su director particularmente. Esta noche hago contacto vía telefónica precisamente con el director en México, Darío Ramírez, director de Artículo 19 aquí en México. Darío, muchas gracias por aceptar esta llamada. Buenas noches. Y cuéntanos un poco cuál ha sido la historia de esta amenaza que se recibe, que hoy dan a conocer. Hoy das a conocer tú a través de un video. Darío, por favor. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, como siempre, por el espacio. Creo que es un día, otro día, otro día donde podemos señalar que la libertad de expresión y de prensa perdió en México. Solo el día de ayer estábamos dando cuenta y emitiendo una alerta sobre los bombazos, bueno, las granadas al periódico Mural. Estábamos hablando hace unos días sobre el asesinato y la sentencia del responsable del caso de Regina Martínez. Y hoy, como bien dices, vamos a conocer una amenaza, una amenaza anónima, una amenaza escrita que fue entregada y puesto debajo de la puerta de la oficina. La recibimos hoy y hoy mismo vamos a conocer. Y estamos tomando todas las medidas y los protocolos necesarios para salvaguardar la integridad del personal. Pero dos ideas me gustaría colocar a usted y al auditorio. La primera es que se siente una impotencia terrible no poder hacerse el trabajo que uno busca alimentar la democracia en México. Creo que el periodismo es un elemento fundamental, así dice la teoría, así se vive en otras democracias. Y la violencia que muchos de los colegas han sufrido y que nosotros nos dedicamos a dar, a conocer esa violencia que sufren los periodistas, bueno, pues hoy nos tocó en carne propia esa violencia. Pero no podemos claudicar, seguiremos trabajando en lo que hacemos y en lo que sabemos hacer, sí con más responsabilidad, sí con más cuidado. Darío, ¿es la primera vez que Artículo 19 y tú particularmente reciben una amenaza de este tipo? Es la amenaza más seria que hemos recibido, sí. Ha habido otras amenazas, digamos, un mensaje de texto que era contra mí. Pero nada, nada de este calibre que estamos dando a conocer el día de hoy. ¿Y las autoridades ya, bueno, ya presentaron una denuncia ante las autoridades? ¿O solamente se ha dado a conocer públicamente esta amenaza, Darío? No, es fundamental, fundamental si queremos fortalecer el Estado de Derecho en México. A pesar del desencantamiento que tenemos, o el desencanto que tenemos todos en relación con la Procuración en Partición de Justicia, procedimos a poner una denuncia por el delito de amenaza para que corresponda. Lo hicimos ante el fuero del Distrito Federal, porque bueno, pues es un delito que lo tienen que perseguir las autoridades del gobierno. Bueno, al mismo tiempo ya nos reunimos con la subsecretaria Lía Limón, de la Secretaría de Gobernación, con Juan Carlos Gutiérrez, que es el jefe de unidad también de Gobernación de Derechos Humanos. Ya estamos en el diseño y acordando las medidas de protección que vamos a solicitar, pero como digo, todas serán de prevención, todas serán para hacer que el staff de artículo 19 se sienta más seguro, pero sin duda también hay que reconocer en estos momentos de profunda crisis dentro de la organización, pues que no somos los únicos, hay muchos defensores y periodistas amenazados. Simplemente en lo que llevamos del día, nosotros tenemos 14 casos de periodistas amenazados, 14 casos, repito. Eso hace que, bueno, pues nuestra... ¿Tan solo hoy, Darío? ¿Perdón? ¿En lo que va del día decías, 14 casos? El no, en lo que va del año, 14 casos de amenazas graves a periodistas, de lo que va del año, perdón. Y en ese sentido, bueno, el comienzo del año ha sido sumamente violento para la prensa. Entonces, creo que hay que reforzar el llamado, hay que reforzar el llamado para que el contexto de seguridad sea una realidad y eso pone, como decía, a la democracia. Sin duda, Darío, pues estaremos muy pendientes, evidentemente, como gremio, de lo que suceda. Creo que es importante el paso que dieron ustedes, hacerlo público de inmediato y también, pues hacer de conocimiento a las autoridades, estaremos también muy pendientes. Darío, muchas gracias y, pues, seguiremos muy pendientes el caso. Hasta pronto y buenas noches, Darío. Muy buenas noches, gracias. Hasta pronto.